El sínodo es, como su nombre lo indica, un camino en comunión. Sínodo es una palabra en griego que traduce caminar juntos, o camino acompañado, camino con otros. Y es una palabra antiquísima en la tradición católica que desde los orígenes se emplea para indicar cómo se resuelven las cuestiones fundamentales en la Iglesia Católica. Si ustedes recuerdan bien, por allá en el año 50, como consta en los Hechos de los Apóstoles, tuvieron que promover una reunión los apóstoles mismos, con algunos más, con Pablo, con Bernabé y otros que acudieron, para resolver la cuestión de cómo evangelizar a los que no tenían la fe de los judíos, si había que enseñarles las tradiciones judías o no. Ese se llamó el Concilio de Jerusalén. Desde entonces, así como Pedro convocó y como Santiago intervino, los obispos se reúnen en sínodos, es decir, en grupos, en concilios, en experiencias en las que se demuestra que están juntos en la solución de las cuestiones fundamentales y por eso entonces se conoce el término sínodo y también la experiencia sinodal. Porque la experiencia sinodal es tal vez más importante que el hecho mismo del sínodo. En el sínodo se reúnen los responsables de la Iglesia para deliberar en presencia de Dios lo que más conviene a la evangelización del mundo. Pero la experiencia, la espiritualidad sinodal es esa que el Papa, con este preciso sínodo, que tendrá lugar en el 2023, quiere estimular en toda la Iglesia. Es decir, nos tenemos que volver a encontrar, tenemos que volver a tomar nuestras decisiones en conjunto y por supuesto que cada uno tiene que cumplir con su parte en la Iglesia, el obispo tiene que seguir siendo obispo, pero siempre consultando, siempre compartiendo como lo ha pedido siempre la Santa Madre Iglesia, pero que quizá en algunos momentos de la historia ha sido como descuidado. Así que el sínodo es eso. Y la manera como uno mejor aporta al sínodo es estar atento a las convocatorias que por medio de los párrocos llegarán. Porque la primera consulta que ya en la arquidiócesis de Manizales se lanzó es para todos, para todos los fieles laicos, para los grupos apostólicos, para las comunidades, para los religiosos y las religiosas, pero también para quienes no vienen al templo, también para los alejados, también para los que muchas veces se sienten lastimados por alguna cosa. Así que en este momento preciso lo que más deseamos es caminar juntos con ustedes y les pedimos el favor que nos permitan hacerlo.